Hola, ¿cómo están? Soy Alejandra de Quiero Aprender Tarot y en este video voy a hacer una lectura de la encrucijada para una clienta pero antes de empezar, los voy a invitar como siempre a que se suscriban al canal si es que no lo han hecho todavía, pinchando el botoncito rojo y activando la campanita de las notificaciones y también los voy a invitar a que se suscriban al newsletter de Quiero Aprender Tarot Esta encrucijada es para un tema laboral Ella, bueno, mi clienta me ha pedido antes lectura y yo sé que ella ya hace un tiempo que quiere introducir un cambio en su vida laboral porque lleva mucho tiempo dedicándose a lo mismo y está buscando un camino distinto entonces ella tiene la idea de proponerle a un conocido participar con él en una ONG si quiere saber si esto va a resultar, si es viable, si vale la pena dar ese paso o no o si tiene que esperar a que tal vez las cosas cambien para ella lo laboral por sí misma, digamos entonces la alternativa A vamos a dejarla como que es creo que ya me dijo primero, alternativa A no dar ningún paso y ver si es que esto se arregla por sí solo y la alternativa B sería proponerle a esta persona trabajar con él en su ONG así lo vamos a hacer entonces, alternativa A a ver si se ve bien ahí alternativa A va a ser el de acá no hacer nada alternativa B proponerle a esta persona trabajar en su ONG nuevamente, alternativa A no hacer nada alternativa B la ONG alternativa A y alternativa B ya ahí sí me parece que se ve bien entonces ya bueno esta encrucijada es súper buena lectura cuando uno tiene justamente dos opciones en el fondo o sea, muchas veces, yo creo que todo lo podemos plantear en dos opciones así hago esto, hago esto, otro si hablo o si no hablo pero no significa que digamos como que las dos opciones vayan a ser radicalmente diferentes a veces da, a veces lo mismo qué camino tomo y llego a la misma cosa a veces un camino es bueno pero con ciertos bemoles y el otro camino es bueno también pero con otros bemoles otras veces pasa que los dos caminos se ven nefastos o sea y eso quiere decir que siempre si bien podemos plantearnos las dudas como una encrucijada como un ser o un no ser tenemos que siempre pensar también que aparte de ese ser y no ser hay miles de otras opciones siempre siempre hay más opciones entonces no es tan blanco o negro ya es como importante aclararlo porque no es como que o haces esto o lo otro o fregaste no, nunca es así siempre hay más opciones bueno aclarado eso a ver el camino A el de acá arriba es si es que ya no hace nada es bien gracioso porque ya claro yo como coach digo no porque uno siempre tiene que hacer algo mi mirar le da más que coach como Ariana que soy media media impulsiva para mis cosas a veces no toda la razón acá el juicio está diciendo que en el fondo si es que ella no hace nada hay como una hay un giro acá porque el juicio marca como un es como una especie de postal en el fondo es como una situación X que de pronto como que revelara una otra posibilidad una otredad como un otro mundo posible entonces como un arcano mayor probablemente va a ser algo o sea si es que ella toma el camino de no hacer nada es probable que o le hagan una propuesta que sea así como wow o es probable que de pronto ella tenga como un como una visión en el fondo como que le caiga algo en cuenta o sea yo no sé si les he contado en los videos pero yo esta carta nunca la olvido porque o sea nunca olvido el significado porque me apareció en el momento en que yo me di cuenta de que tenía que dedicarme a esto y yo esto lo hago desde los 15 años esto me refiero a dedicarme ya más profesionalmente fue como un una cosa que siempre había estado ahí pero de pronto fue como que se me hubiera descorrido un velo y lo vi y fue como esto en realidad sí es y es posible y después de eso como que ya uno no es el mismo bueno ese tipo de experiencia que puede ser como digo cualquiera probablemente ya experimentaría y muy pronto si es que no hace nada en el fondo yo pienso que esto tiene mucho que ver con su con su mirada como con algo que se revela acá para ella más que es más que la propuesta en sí que se la puede que a lo mejor va a recibir una propuesta es más que eso es como un cambio de switch una cosa así en la cabeza de ella que le permite además salir de una limitación que efectivamente lleva mucho tiempo sucediendo que está representado por esta por los ataúdes ¿no es cierto? como estos espacios así como reducidos limitados oscuros como que hoy no me puedo mover y de repente se abre todo ¿no es cierto? con esta llamada de este arcángel es una excelente carta para lo que es tema laboral es como un antes y un después ahora ella si este llamado va a tener que si es que lo quiere seguir lo tiene que seguir como con mucha convicción y mucha valentía no es como que se soluciona solo el llamado pero ahora ella tiene que ver lo sigo o no lo sigo bueno vamos a asumir que ella sigue este llamado ¿qué pasaría? el 8 de Cuba invertido me llamó harto la atención porque a lo mejor ella estaba estaba pensando dejar atrás algo el 8 de Cuba es una carta de dejar atrás algo pero no es porque ese algo sea malo o me haga daño no es como simplemente cuando uno dice ay que sabes que no esto está todo bien pero en realidad lo mío es otra cosa y uno voluntariamente deja algo atrás ¿ya? pero hasta la veo yo dando la vuelta y no necesariamente algo negativo yo veo que de alguna forma es como que lo que ella siempre ha hecho quizás lo vería de una manera distinta o podría abordarlo de una forma diferente y volvería y deciría no en realidad no quiero abandonar esto lo que pasa es que ahora ya sé cómo por ahí me huele a mí y luego el 4 de oro que curioso que las dos últimas cartas son 4 el 4 de oro es el final a ver el 4 de oro es una carta que hablando en términos económicos no me gusta tanto o sea si bien habla como de una solidez igual es una solidez que de alguna forma tiene un lado B que es como el estancamiento y que tiene y que muestra la persona quizás teniendo como que cuidar mucho de lo que tiene el 4 de oro es como ay no quiero perder o sea estarse viviendo como pero con un poco como con un sentimiento de pérdida ya como no es cuando uno se mide como bueno este año no me voy a ir de viaje tres meses o sea no es una cosa así como administrimos bien sino que es como no puedo gastar de más porque de verdad siento un peligro ya entonces habla de un momento como de una situación económica que puede ser como no mala no pobre pero no holgada ya en ese sentido es como ya cuidado con eso podría ser eso ya que a lo mejor si hay como toda una renovación sobre todo en como ella aborda lo que ha hecho hasta ahora pero con el lado B de que a lo mejor económicamente como que queda ahí un poquito estancada la cosa y ojo porque acá hay una carta en el presente que muestra el 10 de oro es invertido el 10 de oro es invertido cuando hablamos de temas económicos efectivamente es una es un momento en que la cosa económica anda más o menos o hay grandes pérdidas a veces también habla de como el lugar donde trabajamos en una empresa en una organización como que se desarma como que las cosas no andan bien como que o por ejemplo despiden a mucha gente o mucha gente renuncia o es como una institución que no tiene cabeza ¿no es cierto? como que nadie pone realmente orden nadie sabe bien lo que tiene que hacer es como un poco desastroso entonces como igual es una carta media peligrosa ya y aparece en el momento presente como cuidado o sea en este momento parece que igual es importante que ella cuide mucho de su finanza pero veo que por el lado de no hacer nada el tema de la finanza siempre va a estar medio ahí más o menos pero ella podría encontrar como una gratificación mayor si queremos una forma muy nueva de ver estas cosas lo que ha estado haciendo quizás siempre ¿qué pasa si ella da el paso? y le propone a esta persona trabajar en su energía a ver yo veo que número uno número uno más allá de que le digan que sí o que no hay hay una cosa bien distinta en decir voy a esperar a que las cosas se arreglen solas o voy a hacer algo para que las cosas se arreglen ya eso yo lo tomaría más allá de que sea hacer eso hablarle a él yo me atrevería como a a incluir dentro de este camino al hacer algo al respecto buscar activamente creo que porque me gusta más la temperatura de esta línea fíjense los colores se las estoy mostrando en partida pero miren los colores y miren los colores de esta a mí me encanta el azul pero esto es más frío esta tiene energía es como amarilla no sé me gusta más así visualmente colorísticamente ya bueno la primera carta igual el 3 de basto o sea es muy probable que él le diga que sí muy probable o que le diga que sí o que producto de que ella movió esa energía se le abra otra posibilidad por eso dije Rosiana Clarés que es el tema de hacer algo al respecto mueve la energía abre posibilidades cierto si yo avanzo cinco pasos cinco pasos más ya yo veo otra cosa de la que veo acá entonces puede ser bueno igual explorar otras opciones explorarlas activamente el 3 de basto dice entonces que si ella hace eso aborda a esta persona y se lo propone muy probable que le diga que sí y efectivamente esto sería una expansión el 3 de basto me encanta porque es como este era tu territorio conocido lo que tú ya dominas ya manejas y está bien como sólido pero te expandes conoces nuevos territorios encuentras nuevos mercados nuevas rutas nuevas realidades nuevos productos todo nuevo más allá entonces es como linda la carta súper favorable y una carta que a mí me da como cierta seguridad porque a pesar de que hay un riesgo siempre en ampliarse e innovar digamos esta carta de por sí igual como que anuncia un éxito por lo general el paje de basto invertido acá yo lo miro y digo ah pero es probable que ella si bien va a tener esta posibilidad de expandirse a lo mejor ella en algún minuto o de alguna forma se va a sentir como un poquito incompetente como no sé por qué se me vino eso a la cabeza como que vi al paje niño dudando de sí mismo como ay no sé no es incompetencia me corrijo es más bien dudas de si ay era esto lo que yo quería es como ay me involucré en el camino correcto como que qué susto no sé si en realidad la embarré a lo mejor tenía que devolverme a lo que hacía antes el paje de basto invertido duda de su propio sentir de su propio deseo es como la sensación de elegí mal una cosa así ya entonces así sería no pues como que me dispongo bueno justamente me dispongo a lanzarme por ese camino estoy así como mirando mirando ah encontré un caminito sí por ahí voy ese es el paje de basto todavía no he empezado a caminar pero invertido es como ay no sé me da miedo a lo mejor no es o como un periodo de duda puede ser perfectamente porque a lo mejor para ella va a ser algo tan nuevo que le va a causar inseguridad de si ella puede sostener esto o no pero solo eso porque después viene el 4 de basto las otras cartas de basto el 4 de basto me dice pero luego tú te vas a sentir como en casa vas a sentir que está todo bien que estás acompañada de personas que como que que son como tu tribu una cuestión así porque para mí esta carta es como eso es como habla mucho una cuestión como quizás social o de una sensación muy asociada a lo social que es como me siento en casa esta es mi tribu yo aquí pertenezco me siento bien me interesan los otros a los otros les intereso yo hay como una intimidad de alguna forma y además el 4 de basto me gusta porque es como poner el fuego en orden cuando le damos orden al fuego podemos usarlo le damos orden al fuego ¿dónde? en un motor el motor está contiene un fuego fuerte porque la benzina guau sí que explota pero está contenido en un orden una cocinilla una cocina es un fuego pero que tiene un orden yo lo puedo regular y no se me arranca una fogata también la fogata tiene una una delimitación para que este fuego no se arranque y queme todo y la puedo usar para cocinar para entonces el 4 de basto me gusta acá sobre todo en comparación con este 10 de oro invertido que hay ahora que es este caos aparente no sé si un caos o un tema económico pero acá yo veo algo como seguro ordenado con energía con algo que está así como disponible para el crecimiento para la estable o sea me gusta mucho yo pienso que se ve mejor definitivamente el camino de intentarlo y si no le resulta con él seguir buscando otras cosas le agrego ese nota al pie de la página eso es mío no del tarón es algo que a mí se me ocurre y claro o sea el resultado mucho si bien los dos son cuatro esto es bonito el tema de los números uno puede como comparar estos dos resultados gracias justamente que son dos cuatro cuál les gusta más cuál les parece más esto es una celebración esto es como no me vayan a robar lo mío alguien me tengo que proteger y acá no y acá yo estoy relajado tranquilo feliz hace calorcito hay gente que viene ahí celebrando es un triunfo entonces bueno yo creo que por ahí se ve mucho mejor la cosa eso es entonces resumiendo 10 de oro invertido en el presente alternativa a que sería no hacer nada el juicio que igual es un cambio un cambio sobre todo en la manera de percibir un antes y un después el 8 de copas invertidos y el 4 de oros y la alternativa B 3 de bastos paje de bastos invertidos y 4 de bastos es una interesante progresión esa ya cuéntenme en los comentarios qué es lo que ven ustedes en esta lectura para que podamos completarla entre todos agradecerle a mi consultante por supuesto por el permiso para publicar su lectura en el canal y antes de terminar invitarlos a que si quieren una lectura como esta o cualquier otra lectura o una sesión o si están buscando material educativo de tarot entren en nuestra tienda online en www.querevendertarot.com slash tienda ahí encontrarán todo espero que les haya gustado esta lectura y que a mi cliente les sirva y nos vemos en un próximo video chao 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 chao